Buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, veréis que ya he subido otro vídeo anteriormente hace nada, o sea, realmente ha sido hace menos de un día, pero bueno, quería subir este otro vídeo, quería tenerlo ya preparado porque tengo que analizar otros dos vídeos más y me gustaría hacerlo todo a su debido tiempo. Y claro, como me he atrasado ya con anteriores vídeos y tal, pues la verdad es que me gustaría hacerlo todo bien ordenado y rápido. Sé que me tengo que meter un curro y tal bastante grande, pero bueno, luego la verdad es que sé que lo vais a saber agradecer y eso yo la verdad es que lo valoro mucho. Así que como ya veréis, el vídeo de lo que más o menos va a tratar, ya lo dije en el anterior vídeo, es análisis de estos teasers que van saliendo de dos en dos y que ya quedan pocos para que se termine, por desgracia, porque a mí me gustaría haceros muchos análisis de este tipo, porque ya sabéis que esto es lo mío, esto es lo que me gusta, sobre todo Resident Evil 7, pero sí que hay algunos que otros juegos que me gustan también, este no es el único, pero bueno, vamos a continuar analizando esos dos nuevos teasers y espero que os guste mi análisis y bueno, os meteré algún contenido extra como en el anterior vídeo. Y bueno, nos vemos entrando a una habitación en la cual encontramos en un armario balas de escopeta que están arriba y unas hierbas verdes, que las hierbas verdes ya nos dijeron cómo iban a ser el aspecto desde ese correo electrónico. Combinamos la hierba verde con algo, luego nos echamos una especie de ungüento, una especie de líquido y ese hace mágicamente hacer desaparecer nuestra herida, es algo increíble. Bueno, vamos a enseñar los puntos de interés de este clip. Bueno, como ya estaremos viendo, los paquetes de munición de escopeta van a ser verdes, luego, al parecer, cuando estamos débiles o estamos críticos, al parecer salen unas manchas de sangre alrededor de la pantalla, cosa que, bueno, realmente lo hacen muchos juegos últimamente, es un cliché ya, por así decirlo, de los ojos sangrantes, la visión sangrante, como yo la suelo denominar. Y bueno, también vemos como en el smartwatch, que tenemos el pulsómetro, podemos ver el espectro del electrocardiograma, lo podemos ver en rojo y con las pulsaciones bastante alteradas. Luego, además de eso, la mano tiene bastantes heridas, bastantes heridas que desaparecen misteriosamente y la verdad es que, bueno, yo es que sé, no sé si seré demasiado, demasiado exquisito con el tema gráfico, pero no creo que unas heridas tan, que realmente parece como carne desgarrada, no creo que desaparezcan así como así, por echar un fluido, en el cual se mezcla una hierba verde con ese objeto llamado fluido químico. No nos da ninguna descripción, porque la persona que está jugando no ha dado a descripción del objeto. Y bueno, eso es simplemente lo que vemos. Lo que vemos, además de eso, estamos viendo en el apartado del menú, hay un apartado dedicado al combinar, al parecer se van a poder craftear cosas como es esto de combinar las hierbas y tal, como el antiguo Resident Evil. Además de eso, también tenemos el cuchillo de supervivencia, que tiene una marca, todos los objetos tienen una marca debajo, como indicando algo más. Eso ya también lo veíamos en la cinta VHS de la demo. Pero bueno, ya sabemos que los cuchillos supervivencia y tal tienen un estilo multiusos, por así decirlo. Luego tenemos balas de pistola, las balas, o sea, los cartuchos de escopeta y nada más en el inventario. Y bueno, esto es a lo que me refiero cuando digo que a los gamers se nos trata como unos tontos. Bueno, a los gamers, a los jugadores, como os queráis denominar. Porque realmente antes en los videojuegos no nos decían lo que teníamos que hacer. Bueno, al menos en los Resident Evil, no en todos los juegos, vale, ok, pero... En los Resident Evil 3 yo me acuerdo que tú tenías que seguir haciendo las cosas y hay veces que te perdías y tenías que preguntar al amigo, porque no existía el internet, tenías que preguntarle, oye, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué no puedo moverme en este ascensor? ¿Dónde está lo que tengo que utilizar para que el ascensor funcione? Y luego te encontrabas tú una batería y decías, ah, vale, y te sentías afortunado por saber qué es lo que tenías que hacer para continuar el juego. Y bueno, aquí como estaremos viendo, se nos dice lo que tenemos que hacer. Que tenemos por lo visto que conseguir unas cabezas, unas tres cabezas de perro, y abrir la puerta del patio. Y además de eso, se nos indica abajo en letra más pequeña, consigue las cabezas de perro del área de disección, de la habitación de disección. Es como que nos dicen todo lo que tenemos que hacer. Quizá llegar hasta ahí, pues no vaya a ser tan fácil. Quizá la dificultad esté en los enemigos, etc. Pero vamos, por el momento ya tenemos una lista de objetivos dándole al botón del menú. No podemos saber nada más de este teaser, y esto es todo lo que hemos visto por ahora. Y bueno, ya empezamos saliendo directamente de una batalla, en la cual estamos disparando con una pistola, y nos están metiendo ya un golpe bastante fuerte, con ese arma raro, que se nota que está prefabricado por él mismo. Parece ser que estamos luchando contra Jack Baker. No sé muy bien quién es el que habla cuando dice goodbye, boss, o algo por el estilo. It's over, boss, perdón. Supongo que eres tú, eres el personaje que estás controlando. No sé si será Shizan o qué. Aquí se nos ve caminando ya en estado crítico, porque nos ha tirado al suelo de un golpe. Y bueno, pues como vemos, nos damos la vuelta de golpe, y vemos que se está levantando otra vez. Parece ser un enemigo parecido a Nemesis, y va a ser algo complicado vencerle. Realmente poco más en donde destacar. La verdad es que parece ser que a Jack Baker es como una especie de Nemesis, y le gusta reventar mucho las paredes. Nos recuerda a aquellos Tyrant que nos encontrábamos en otros Resident Evil, que reventaban las paredes, y nos daban un susto del copón. Pues parece ser que este va a ser uno de los enemigos que más susto nos dé, ya que parece ser que es como Homer Simpson apareciendo por las puertas de mural japonés, como si nada, solo que este lo hace con las paredes como si fuesen de mantequilla. Luego, la verdad, decir que los disparos que le ha dado se han marcado perfectamente. No sé si sea por el trailer y luego la random grade en esas cosillas, pero justamente donde ha disparado, ahí se han quedado los disparos. Lo que no entiendo muy bien es en qué momento se ha querido quitar la camiseta, si es que tiene tendencias homosexuales y nos quiere violar o algo, sentir mejor nuestro cuerpo cerca del suyo, o no sé muy bien qué es lo que intentará Jack Baker, pero bueno, en este momento ya no lleva camiseta. También decir de que lo que va siendo este pasillo en el que aparecemos en la batalla, en plena batalla, es el mismo pasillo en el que aparecía uno de los trailers. No sé si es que habrán muchos pasillos idénticos dentro del juego, pero la verdad es que este pasillo nos hace recordar mucho a ese que os enseñé en algunos vídeos anteriores, en los cuales analizaba trailer y etcétera, etcétera. ¡Detrás de ti, imbécil! Y bueno, os traigo este extra corto. He podido rescatar unas imágenes de un vídeo de uno de los usuarios de YouTube, en donde podemos encontrar varios objetos. Tenemos uno de un objeto que al parecer se necesita para abrir ciertas zonas, la manivela, típica utilizada en Resident Evil. También tenemos la mochila para aumentar nuestro espacio, explosivos. También tenemos esto que no sé muy bien qué es, las llaves de coche. Luego tenemos también suero, que supongo que será para limpiarse del veneno. Tenemos un destornillador, una manilla para cambiar de hora, un reloj de estos antiguos de cuerda, un fusible, una escopeta rota. También tenemos esta llave, que puede servir para abrir alguna que otra puerta. Luego también tenemos hierbas medicinales, todo lo que habéis visto antes. Y este objeto especial, que bueno, se necesitaba para un puzzle. Y bueno, este es el final del vídeo. También comentaros de que un usuario ha descubierto de que en el tercer vídeo, en el volumen 3, salía un baúl, que no he podido ver. A lo mejor se me ha pasado de alto. Muchas gracias a Sergio, por darnos este detalle, sobre todo interesante, que nos indicaba perfectamente de que en esa sala, seguramente era una sala segura, además de que habrá grabadora, también habrá baúl, y parece ser que muchos tipos de salas por este estilo tendrán la grabadora y cerca el baúl. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Comentaros de que ya tengo acceso a los dos nuevos volúmenes, antes que nadie, pero necesito un pelín de tiempo para analizarlos bien y no hacer las cosas con prisa, porque las cosas es mejor hacerlas con tiempo y no con prisa. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.